En Sintonía UTAP 102.5 FM, el lagarto oculto recomienda. Quien, entre otras cosas, es conocido por haber escrito un libro muy polémico que se llamó El Geno Egoísta, donde hablaba de pronto como de la casi casi predeterminación del ser humano a ser competitivo y a ser violento. Sin embargo, este libro tiene un cariz distinto porque habla sobre la capacidad que tiene la ciencia de pronto de también mostrar belleza y de pronto ofrecer al ser humano una capacidad de reflexión distinta. Hace unas citas interesantísimas a varios poetas como John Keats, como Walt Whitman, y a partir de ahí comienza a describir los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. Científicos, pasa desde la genética, el lenguaje, la física cuántica, la química. Es un libro que para quienes están interesados en la ciencia, quienes estudian particularmente en las universidades de la Universidad Tecnológica, no se lo pueden perder. Digamos que de pronto lo que motiva es justamente dejar de ver la ciencia como un demárido, como algo gris, como algo tedioso, aburrido, o sumamente técnico. Sino como algo a través de lo que, una plataforma a través de la cual uno puede entender el mundo de una manera distinta y también asombrarse de la belleza que nos puede dar incluso el consumo de un átomo, o revisar la evolución del lenguaje, o revisar la evolución de las especies. En Sintonía UTAB 102.5 FM, El Lagarto Oculto Recomendó.